Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Skyrim Y bueno en esta ocasión no voy a hacer un video completo sino que nada mas les voy a explicar lo que ha pasado ultimamente Me he estado aventando a hacer un chinguero de misiones pero hace un monton de misiones Y bueno llegue hasta los 19 mil de oro y asi como los tuve los perdí Porque encontre gente que me enseñaba a hacer hechizos, gente que me enseñaba a tener para la armadura ligera, para la armadura pesada, para robar, para un monton de cosas Y bueno he subido en total creo 4 o 5 niveles mas o menos desde la ultima vez que grabe Y bueno tambien le he subido puntos a algunas habilidades Me dijeron que me convenia este subirles solamente a una sola como rama de habilidades En todo caso que si iba a ser luchador pues que le subiera todo el arco, que le subiera todo pero de una sola cosa no O que me le subiera 3 de una sola cosa no Osea por ejemplo nada mas a herreria, nada mas a arqueria y nada mas a espadas a una mano no Porque si yo le agarraba y le ponia un poquito de todo se me iba a complicar mucho mas el juego Dado que las habilidades iban a estar todas pero bajas no Entonces eso es lo que he estado haciendo, he estado vendiendo, he estado metiendole mucho a la herreria Como recuerdan no teniamos puntos de habilidad en la herreria pues ahora ya los tenemos Porque ya le he estado metiendo mucho mucho a la herreria a estar haciendo joyas y eso Porque de hecho al hacer joyas tu con los lingotes de oro puedes vender esa joyeria y te sale pues mucho mejor el precio que si vendieras el puro lingote Y bueno ya descubri con quien era lo de la gema esta poco común, gema poco común creo Y bueno lo que paso es que fue de una misión en Ripten que era con un wey que se llamaba Mold Y que lo que paso es que yo le negue eso de darle la piedra poco común para saber mas acerca de las capas de la tormenta y eso Ahora no se como me las voy a quitar de encima ya tengo 7 Ahorita ya casi no tengo dinero por lo mismo que estaba comprando cosas y demas Acabo de encontrar la armadura, bueno en unos no se En unas horas me llegue a topar con armadura de ébano señores de ébano Me la tope por partes, creo que lo primero que encontre fue el casco Después me encontre las botas y me las puse por supuesto Y después se puede encontrar todo lo demás Pero bueno el casco no me lo pongo porque tengo el bolsón Que como saben pues me aumenta los puntos Los puntos que serian de, como se llama De, no de aguante de inventario Y bueno ya tengo mi armadura completa de ébano He pasado, no he pasado muchas cosas muy interesantes que digamos He matado pues gigantes y mamuts Creo que es de lo mas relevante Y lo mas sorprendente que si me llego a tocar es que por fin se quienes son los falmer Iba a decir falmer ok, como que hace daño a League of Legends Este, los falmers son como una especie como de monstruitos ciegos Están segatones los weis tipo Gollum Y viven en las, como se llaman, en cuevas Viven en cuevas pero muy muy pero muy profundas Ya me llegué, llegué a entrar por primera vez a una cueva De los Dunmer, creo que se llaman Dunmer O Duemer, o algo así Que eran de los enanos que no están extintos Y que han dejado sus robots Ya ayudamos a esta chava a recuperar su espada Pelé contra un super robot Pero bueno, le metí tantas cosas a la flecha Que, bueno lo maté a flechazos para que me entiendan Y bueno que de tres flechazos lo he matado al titán este Pero si están bien locochones Está bien padre el juego, la neta ¿Ha pasado alguna que otra cosilla? Pues interesante Y bueno, pues como les digo Este video no es un video completísimo Que digamos Pero nada más es como para avisarles Que es por lo que he pasado He pasado por Una catacumba de Olaf El rey Olaf Que estaba Muerto Digamos que su fantasma me ayudó a conseguir un libro especial De una catacumba que estaba super increíblemente enorme Y hermosa, la neta Me ayudó a pelear contra uno de estos Como Draughts Que son como los zombies aquí Pero que estaba bastante, bastante pesado La verdad es que me ha pasado eso He estado en la mina de los enanos He estado con los falmers Creo que no ha pasado nada más interesante Más que los bugs clásicos de un dragón Bueno, se me bugueó un dragón A mitad de una montaña Un wey Cortando En ripten Cortando madera Swatch tenía dos trazos de madera pegados Y bueno No quiero que se pierdan esta parte Porque la verdad Esta parte si se me hizo muy interesante Y en cuanto la vi Dije ¿Saben qué? Tengo que grabar Tengo que grabarla Para que ustedes la vean Porque la verdad Es demasiado, demasiado interesante Ahorita me metí una catacumba Con los de la hermandad Estoy haciendo muchas misiones Para poder subir rápido de nivel Para poder tener lo mejor de lo mejor Y aparte Pues para tener mucha, mucha habilidad en todo Le he subido muchísimo a la arquería La verdad Y bueno Ahorita como les digo Estoy jugando con un tipo Que fuimos a una catacomba A conseguir una hoja De no sé qué chingados Porque estoy revuelto Ahora sí que en la historia Estoy muy muy revuelto Y hice bastantes misiones De la de varios Ya terminé casi todas De hecho me faltaron cuatro Recuerden que teníamos como Alrededor de treinta Más o menos Nos me faltaron cuatro Pero ahorita ya tengo otra vez un montón Porque estaba hablando con la gente Y todo eso Pero bueno Les muestro Este episodio estuvo súper mamón Llegué con el güey y todo Me quedé bien encerrado En una Digamos un túmulo Sí creo que es un túmulo Y al mover una palanca Me quedé encerrado Y me dice No pues es que mira En qué lío te metiste Y de repente Pum Nos salieron como Bueno Como cinco bandidos Yo atrás de las rejas Y con el arco les doy Mientras este güey Pues les pega Pero en eso agarran Y dicen Mira trae armadura Vamos a asesinarlo Seguramente que es Es de la realeza Y que la chingada Y el güey Fíjense en lo que se convierte Vamos allá Esto está muy interesante Y la verdad es que No se lo pueden perder Por eso también Dice Tengo que grabarlo ya Porque ya me he pasado Me he saltado varias cosas Muy pero muy interesantes La verdad en el juego Ya he Ok Aquí está Ok Eso sí que me sacó de onda Y regresa a normal Espero no haberte asustado Es una bendición Que se nos concede a algunos Podemos ser como bestias salvajes Temibles ¿Me vas a convertir en hombre lobo? Ah no Solo el círculo posee la sangre de bestia Demuestra tu honor Para formar parte de los compañeros Los ojos sobre la presa No sobre el horizonte Deberíamos seguir Deberíamos seguir Todavía tenemos que preocuparnos De los Drauker Como pueden ver Este tío Es Es la hostia Polines Es un hombre lobo O sea Si han visto Que nos ha tocado Pues pelear contra vampiros Pero bien Chaqueteros Magos Aparte de todo Y se me hace Super extraño Esto Es en serio Hizo cagada A medio mundo Que le han de haber bajado Un 10% de vida Cuando mucho Y bueno He estado aprendiendo También muchos Poderes y demás Tengo Bueno Para que vean Recientemente Hace un par de horas Creo que saque uno Tenemos todos estos Respiración acuática Telequinesis Transmutar Amortiguar Calma Bueno Creo que estos Ya los habíamos visto Que no están muy originales Todos estos Siguen siendo los mismos Por aquí estaba Desterrar a Daedra Este es el que acabo De obtener En un libro Que encontré tirado X Pero dice Las criaturas Daedras Más débiles Invocadas Son enviadas De vuelta A Oblivion Oblivion Para que me entiendan Es un portal A no sé Si otra dimensión O al infierno O cosas así Pero la verdad Es que Si ya no salió Eso es que Nos van a empezar A salir Los Daedras Y los Daedras Son unos demonios Super malvados Que pues tratan De hacer añicos A la humanidad Para que me entiendan ¿No? Miren Es más Aquí trae el arquito Para ayudarle a ese güey Pero pues se ve Que se da rico Bueno Tengo este arco Si no sé si recuerden En el último episodio Teníamos Un arco Elfico Me encontré este Y lo encanté Y bueno Me ayuda muchísimo Porque Cada vez que mato Y si tengo vacías Las gemas de alma Pues me la adivino Es muy padre Quiero enseñarles otra cosa O sea Ya tengo otra vez Un chingo de flechas Ya las había tirado Y todo ese pedo Y vendido Y la chinga Pero dije Bueno Vamos a llevarnos De todas Para cuando tengamos Que activar trampas Pues no gastar A lo pendejo Las chidas ¿No? Tengo un poquito De todas Y aparte Me encontré Estas señores Hijos de Espinche madre Ya las probé De un solo Un solo Pergatanazo No manchen Mato a un Este A un troll De una sola Con una sola Mato a un troll Están Wow Están cabroncísimas Y seguramente Deben haber más poderosas Tengo todas Casi todas Supongo Esta la acabo de agarrar Esta la acabo de agarrar Y bueno Esta me la encontré En una cueva Con un gigante Hace como unas 5 horas Más o menos Estoy jugando Y la verdad Es que está bien poderosa Y está bien chida Déjenme recargarla Bien significante Ok Este Que más tengo que enseñarles Bueno Tengo las armaduras De ébano La armadura de ébano Ya me la cambié Completamente Es negra Como saben Pues bueno Este escudo ya lo tenía Y todo eso Estos son de unas misiones Y la verdad Pues es que están Híjole Está magnífico Las pociones Ya las he empezado A utilizar Los venenos Ya casi no tengo tantos Porque también Los he estado utilizando Como ven aquí Pergamino También tengo ya más guardados Voy a comer esto Ingredientes Pues X Ingredientes Contrato de compra He encontrado notas Bien extrañas Por ejemplo Esta Que me la enviaron O sea Lo sabemos Guau Recompensas Que he sacado De ¿Cómo se llama? Ripton No era Cuenca del dragón De cuenca del dragón Esta recompensa Para matar Más que nada Bandidos Y gigantes Que han estado Molestando a la gente Que más he sacado Esta Pequeña llave Es como la del principio Esta es otra Que también lo he hecho Es de una misión He estado haciendo Un montón de cosas Lo máximo Para poder Tener Lo mejor ¿No? Lo mejor de lo mejor Para que a la próxima Pues no nos agarren En desventaja Los malditos Me conseguí esta cosa Que traía Una Argoniana Una reptiliana Como la quieran ver Que me dice Llévate léxico Ya no quiero léxico Las voces en la cabeza Ya no puedo con ellas Que no sé qué Digo Ah pues vale Va a ver Presta Es un léxico Ya vi Pues es tan madre No sé Esto es una misión Esto es una misión Esto es una misión No sé cuándo Me la voy a nadar Pero es una misión Zafiro Y bueno Les voy a enseñar Cómo se ve Con la armadura La verdad Es que se ve Muy chula Muy chula La verdad Como pueden ver Se ve Muy 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 chingón Vamos echándonos Un poco más De la misión Para que podamos Disfrutar ¿No? Órale güey Supongo que con No Esta palanca Está atascada Ah Es que era la que Cerraba aquí Escuché algo No sé si se pende Ahí hay un güey Espérate imbécil Me estás empujando Ahí está Un mundo con otro Sí Vale Ahí está Si le di Hay que lo vean Por imbécil Este idiota Vamos a ver ¿Qué flechas traía Y las de acero ¿Qué tal si no lo mataba? Estas son las más poderosas Que hay No mames ¿En serio? Bicho Mátalo Ole Ya dale Su pinche madre Está bien chido Está bien chido verlos Cómo lo matan La neta Está bien chido Y bueno Otra de las cosas Muy pero muy Interesantes La verdad ¿Se acuerdan Que la ratonera Perdía a mi compañera Lidia Que la mataron No sé si se acuerden Bueno Habían unos Bandidos Son unos bandidos Infinitos No los puedes matar Jamás A mi Por error Se me ocurrió Dije pues hay que llegar Y matar a todo el mundo No Tiene una placa De presión Güey Tiene una placa De presión ¿Qué será? Cheque a su madre ¿Ven? Uy güey Ah Lo envenenaron a él Oh Se le va bajando La vida Vean Vean La parte de arriba Se le va bajando La vida Bueno Y bueno Les comentaba Mataron A Lidia Y bueno Y lo que hice Pues dije Me voy a salir En chinga Porque estos güeyes No se pueden morir Con nada No voy a hacer nada Aquí voy a estar Perdiendo el tiempo Entonces Lo van a matar Allá Entonces dije Bueno Vámonos Porque Esto está Muy cabrón Me salí Dije Bueno Luego paso Ya tengo un truco Para revivirlos Arco elfico Ok Lucha de hierro What? Espada de plata Especialmente Ficas contra los No muertos ¿Es en serio? O sea Trae el Bueno Ay 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 Si ¿Qué es contra Los no muertos? A ver Eso Eso Se me hace Súper extraño Bueno Ahorita les muestro Las habilidades Déjenme comentarles La mataron Y pues me fui ¿No? Más que nada Dije La próxima Ya que vayas De más cabrón O sea Te comas Almas más Locochonas Y cosas X ¿No? Acá Pues ya voy Y la rescato ¿No? Se me hace que aquí también hay Pinches flechas En mi Nada Uy wey No Falta nada Este Pues bueno ¿Qué creen? Que regresé Y no la encontraba Y no la encontraba Dije Pues a lo mejor Se la tragó el mapa Pongo TCL Y listo ¿No? Pero ¿Qué creen? Que desapareció su cuerpo No está para nada Lidia O sea Que en pocas palabras Ya valió madre Ya no podemos rescatarla Qué lástima Porque si la quería rescatar Estaba siendo una buena compañera Bien chingona Si se la rejó bastante Pero pues bueno Ni modo Ok Polvo de vampiro Espada de plata Bueno a ver Aquí nos van a salir muertos Obviamente ¿No? ¿En serio? Espérate pinche loco Este ¿Y aquí? ¿Qué pedo? Una mesa con cosas ¿Quién sabe qué pedo? Bueno Esa es una de las cosas Y no me acuerdo ¿Qué les iba a decir? La otra La otra La otra Miren aquí hay un güey Vamos a probar la espada Chingue su madre Oh si funciona ¿Hay alguien ahí? Les baja un chingo ¿Eh? La neta Aunque No se note Si les baja un chingo Pero un chingo Provejo ¿En serio? A ellos no les hace nada Pendejo Te están pegando por atrás Pinche inútil Tengo un montón de Estupide ¿Qué es eso? Por acá Cabrón Baja bien machín ¿Qué es? ¿En serio? Me mataron con un flechazo No sé dónde Qué mamada Eso sí es una mamada Es como la segunda o tercera vez Que me matan en el juego Por no fijarme Qué pendejada Bueno Es que no me acuerdo Qué les iba a decir Se me fue la onda Y hijo de su puta madre Me caga que me empujen Vale Que me fui con nadie Esa pinche espada de plata Está chida y todo el pedo Pero ¿Saben qué? No, pues no Y ¿Saben qué? Le voy a meter unos pinches flechazos De ébano a la culera esa Ahorita van a ver Ok, sí Esta madre Listo Pero primero hay que matar A un güey que está ahí Cuña Oro Esta madre Polvo de vampiro Flecha Y esa no la quiero Espérenme No me faltó nada Así como chida No Creo que ahora sí es todo ¿No? Ay Pero ¿Dónde me llegó La hija de la chida? Miren ahí arriba Ahí ya Ahí ya vieron Es una urna Pero ¿Qué? ¿Qué pero no? A ver, bicho Miren la punta de la flecha Qué chigón Ya me relleno Si no me empujes Pinche necio Qué cara de inútil Que tiene Ahorita Ahorita Les metemos El pito Esta culera A ver ¿Saben qué? Se va a venir Bien chiles Y sí Se la voy a meter Bien duro Voy a meter una de ébano A ver qué tanto daño Le hace No creo que le haga mucho Porque sí trae armadura Pesadona Este ¿Dónde están las pociones? Y veneno Duradero Aguante Para que no pegue así De loca ¿What? De aquí había venido Pero resulta que Ahí está Chupas Tarnala No le bajé mucho Pero sí Un chingo Por lo menos La mitad La matas tú O la mato yo ¡Fuego! Hija de la verga Se me atravesó El pendejo Oigan Pero está pegando Con la de plata ¿Ya vieron? Qué miedo Hija de tu pinche madre ¡Fuego! ¿Ya está? ¿Qué pedo? Miren Con la de plata Con unos cerrazos Bien locos Tantares Del regreso Tengo de plata Así Ahora sí Que todo lo que es joyería Me lo llevo Aquí está mi flecha ¡Vamos! 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 ¡Cherbola de putos! ¡Nunca se echan atrás! ¡Cherbola de putos! ¡Ah! Este güey como se cayó Que cagado Botas de piel Por el leno se... Ah, hijo de tu pinche. Ah, ¿sí? Vamos a jugar a flechazos entonces. Con la chingugada. Bueno, esta no es buena. No es buena para estas. Ahora, güey. Están muy pinche Sponch. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Oregalín! ¿Qué más hay? Oro y un granate. ¡Quítate, pinche estorbo! No mames, son un estorbo esos cabrones. Pero estorbo de de veras. Chido. Niño envuelto. Y aquí, un cofre. Tener cuidado, cabrón. Y luego... Se la... ¡Mamen! Muy fácil, pues abre así. No, mamen, bien fácil y vean. Me ha tocado... Me tocó unas... Unas cerraduras bien cagadas que decían muy difícil. Y neta, sin lamas lo giré tantito y ya. Como si nada. Ahí está. Es que se escucha, de hecho. Tienes que escuchar. Poner mucha atención. Pero no puedo creer que sea muy... Ah, es que dice muy difícil, muy fácil. Bandita sea. Por ahí está, por ahí está. Pues bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el... El video de hoy, nada más. Ahora sí que era para que vieran ese cacho. La verdad es que está muy interesante. Esto ya está poniendo bien interesante. Todo. Y la verdad, pues me voy a poner a adelantarle todavía un poco más para... Pues ahora sí que para poder alcanzar un nivel más cabrón y todo eso. Ah, pero antes de irnos les iba a mostrar yo las habilidades. Bueno, a este no le he subido nada. Este tampoco, este tampoco. Este... Tampoco. Y ya tenemos dos puntos, se dan cuenta. Vale. Tenemos el de la herrería que... Bueno, me puse a hacer un chingo de joyas y se me aparecieron este y este. Y bueno, lo que tienen es herrería enana y herrería élfica. Prefiero la élfica porque después está... Eh... Sigue armaduras avanzadas y luego la armadura de cristal. También algo que me dijeron es que le avanzara a todo, 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 todo de la herrería. ¿Por qué? Miren. Armadura de dragón. Va a tenerla súper, súper armadura locuchona. Tenemos la armadura pesada con otros puntos. Tenemos estas también con otros puntos. Eh... El de a dos manos, pues tenemos un montón de puntos. No le hemos puesto nada y este ni se diga, ¿no? Como pueden ver, pues aquí la arquería ya está a punto de que la llenemos, excepto por esto. Este tiene a dos, aquí otros... Bueno, aquí un punto, aquí otros dos y aquí otros cuatro. Pero básicamente ya casi, ¿no? Diana y disparo rápido. Le quiero subir a todo la arquería, la verdad. Armadura ligera tenemos un punto. A esto le he estado subiendo también. La discreción yo creo que vale mucho. Esto de abrir cerraduras ya después se lo subiremos. Eh... Manos rápidas, no. Lo que le pondría yo sería cerraduras normales. Llave de cera. Toque dorado. No, no sé la verdad. Robo, lo he intentado varias veces, pero no me suben. No sé cuánto necesiten que... Que roben para que me den otro punto. Elocuencia, pues ya le subí un puntito. Y creo que han sido los únicos. Se dan cuenta que la mayoría, pues... No tienen puntos. Sino que le estoy subiendo como que a los verdaderamente importantes. Que sería este. El de dos manos, una mano. El de la herrería. Arquería. Armadura ligera. Discreción. Tal vez abrir cerraduras. Y tal vez elocuencia. Cuando mucho, ¿no? Serían como los más importantes. Pero bueno. Ahora sí. Hasta aquí el hijo de este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Miren. Jajaja.